8 de maíz de maíz ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Asco! No me haces, wey, no te hice eso ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey, no! ¡Negro no soy, pero por las veces se ve! ¡Welcome to my shorthouse! ¡Bueno! ¡Automate to my shorthouse! Telegrama, maldito chico del caca ¡No! ¡Es porque tengo que mostrar esta de su orden! ¡Se me mojó, no! ¡Qué bestias! ¡Ya! ¡Órale, papu! ¡Pobre casita! ¡Fuerza! ¡You are my best friend! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Olivis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí de a la maiza! ¡Se siente bonito volver! ¡Welcome to my shorthouse! ¡A la maiza 101! ¡Buena! ¡Pichica! ¡No hace la embraja! ¡Uy, la lavadora! ¡Ole! ¡Uy, la lavadora! ¡Olewis, la lavadora está afuera! ¡Olewis, pero que licorino! No ha demostrado tanto la casa como cierta persona que tenía antes en nuestra sociedad. Vamos a continuar. Maldita sea, ¿hasta cuándo nos van a alegrar la manguera? Esta fue mi primer planta en toda la vida. Ah, una planta de piña, planta de piña, papu. Y esta masa tiene muchos hijos. Y esta cosa, no manches, esto sí tiene un montón de hijos. Esta bonita plantita, es plata de elefante. Ay, qué bonitas plantas, qué raro. Tengo una que se me está secando y le salen raíces. Le salen raíces y brotes. Es raro, se está muriendo y se está reproduciendo al mismo tiempo. Ay, tú, un pequeño árbol de la suerte. ¿Dónde estabas en toda mi maldita vida? Es que es existencial. No sé si se quedan compartidas todo. Hola, Fris Pryce. Fris Pryce. Fris Pryce. Oito, Mike, a MacInful. Vale bueno. Ah, sí, le acuerdo a esa cosa. Los primeros diseños de Porty. Fris Pryce. Fris Pryce. Originalmente Porty iba a tener un hermanito llamado Port. Port Junior. Pero pues no me gustó la idea. Maldita garcía gallo. Ay. Un momento. Un gallo con tenis. Ah. Oye, gallo, güey. Ah. Ahora le voy. Ahora le voy a maldita Spiderman. A ver. ¿A qué quedará? No sé yo. ¿Qué habrá acá? A ver. A ver. Yo haré a Mayer's Ma. ¿Dónde estuvieron todos mi vida? Son solo estas galletas jaladas nomás. Ay, no, güey. Maldita. Oli Wills y todo el refrigerador lleno de plastilinas. Ay, qué bonito. Corre de, güey. Corre de, güey. Y ya está. ¡Arco de sucate! Gigante. Forever. Tirantes. Tirantes con sudaderas forever. Ja, ja, ja. Pobre tortuga. Pero de pedazo se entretiene más que más. Oh, mira mi sombrero troll. Ay, sí, qué rico. Ay. Oli Wills. Padezco te proyeccionista. Padezco te proyeccionista cuando me pongo el teléfono en la cara. Cuando caminan en un lado oscuro todo se ilumina. El plug 550 subo un video. Subo un video al plug 550, te demando. Me siento estafado. Me siento estafado. Espérate. O sea, otro sombrerito me va a poner encima de mi sombrero. Ay, no se puede, no se puede. Ay, no se puede. Soy el Uganda Sonic. Soy el Uganda Sonic. Soy el Uganda Sonic. Soy el Uganda Sonic. ¡Galme, ché, güey! 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 ¡Galme, ché, güey!